¡Suscríbete! No lo sé, está oscuro. Creo que tomamos el camino equivocado. Esperen, escucho unos pasos aquí. Hola. Em. Usted es un personal, ¿verdad? Y puedo decir de tu... Genial. Ahora probablemente perderé mi trabajo gracias a esos idiotas. Es una lástima, de verdad. No sé en qué pensaban esos niños. El más pequeño fue casi asesinado por la mordida. Al menos podemos disponer de estos robots. Estaban realmente arrastrándose. El 02.3.3… ¡Los problemas siempre están protegidos! Hola o… C- digital. T-ягwięte. ¡Vamos! T- pumped, bien! T- navigation… T- T- Puppet, ¿realmente eres tú? Sí, ¿quién más sería, el hada? Bien, ¿sabe usted dónde estamos y por qué estamos aquí? Por lo que sé, el restaurante estaba cerrado después del incidente, ambos estaban apagados alrededor de un mes. ¿Un mes? Lo sé, eso pasa. Espera, necesito hacer algo. Espera. Sí. ¿Qué pasa con Fredbear? No se ha movido. Listo, ¿eres feliz ahora? Fredbear, ¿estás bien? Mi cabeza. Spring Bonnie, ¿sabes dónde estamos? Nos expulsaron, nuestros días de entretenimiento han acabado y no creo que podamos volver. Oh, supongo que es comprensible. Es mi culpa, ¿verdad? Regresé. ¿Qué fuiste a hacer? Oh, Am, se enteró de los niños. Fueron asesinados. ¿Cómo? No. Ahora lo saben, me encargué de encontrar todos los cuerpos antes que otros, poco antes de cerrar el local. Luego retiré sus almas y las he mantenido hasta ahora. Se podría decir que fue una especie de experimento. Ahora he dado vida a sus reemplazos utilizando estas almas. Eso suena, muy diabólico si me preguntan. Cállate. Cállate. Espera, ¿acaso dijiste reemplazos? Vuelo. He aquí una pregunta, ¿por qué estamos en los trajes de los animales? No lo sé, perdí la memoria. Todo lo que recuerdo es estar en una habitación con un chico bañado en pintura púrpura. Cállate. Ok, lo siento. Al menos estamos todos aquí. ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? Y no sé. No lo sé. No lo sé. Gracias por ver el video.